Cerca de 25 conductores de las motochivas de la empresa Sotra Piedras As vienen realizando un proceso de formación como auxiliares en información turística con el SENA. Esto con el propósito de que puedan brindar una mejor calidad en el servicio a todos los turistas que nos visitan con información precisa y veraz. La idea es capacitarlos a ellos para que puedan prestar un servicio de calidad manejando una información correcta y certera frente al destino. Ellos también han avanzado en su proceso empresarial, ya se formalizan como una operadora turística. Entonces la idea es que ellos tengan la oportunidad de gestionar paquetes, oferta turística a través de esta operadora que han creado y pues que reciban una capacitación y oportunidades para que a través de todos los habilitadores tecnológicos que tiene el SENA, Tecnoparque, Fondo Emprender puedan acceder a las oportunidades que se están ofreciendo desde las entidades del SENA y que los beneficie a ellos en la actividad turística. Y eso pues se va a ver reflejado también en la calidad de prestación de servicios en el municipio. Este es un curso de auxiliar en información turística. El municipio turístico tiene una duración de seis meses. La idea es que ellos, dentro de estos seis meses, alcancen a unificar la información turística al municipio, pues lo que van a ser informadores turísticos certificados como tal. Y la idea es entonces que ellos ofrezcan una mejor información. Esto garantiza más calidad y por consiguiente entonces permite que el municipio se desarrolle de una manera adecuada a través de esta prestación de servicio de información. Hoy día la empresa transportadores La Piedra SAS es la única empresa habilitada para prestar el servicio de transporte turístico en motocarro, con un total de 109 motocarros habilitados, quienes constantemente atienden a turistas que desean conocer la historia de nuestro pueblo. Por eso la idea es que la gran mayoría de los conductores puedan tener esta certificación, esto con el propósito del mejoramiento continuo del servicio que se presta. Nos estamos formando como auxiliares en información turística con el SENA y pues tenemos la necesidad debido a que de otras agencias de turismo de la ciudad de Medellín o de otros lugares están viniendo y están brindando una información equivocada a los visitantes. Entonces nosotros queremos tener una información veraz, tenemos todo ese ánimo de aprender todo lo que el instructor de SENA viene a enseñarnos para así hacer que nuestros turistas se sientan bien atendidos y se lleven una información veraz de nuestro municipio. En este momento nos estamos capacitando 25 integrantes de la empresa. Es un curso que dura aproximadamente 6 meses, pero la idea es que terminado este grupo, inicie otro y la idea es terminar de capacitar a todos los integrantes de la empresa.